Bueno, nos encontramos con Pedro Pablo, quien nos trajo una novedad única a Chile, esta marca UROM. Bueno, te cuento, UROM es una máquina de extracción lenta, de exprimido lento. ¿Cuál es la gracia? La gracia, que a diferencia, por ejemplo, de los sacajugos tradicionales, lo que hace UROM exprime los ingredientes, las frutas y verduras lentamente. Por lo tanto, no genera fricción, no genera calor, no rompe la fibra dietética. Y eso también ayuda mucho para que el jugo no se oxide. Así que tú puedes, después de 48 horas, tú puedes fácilmente, lo colocas en el refrigerador, tomas jugo y el jugo va a estar en su estado natural, va a estar impecable. Porque muchas veces es muy difícil darle, por ejemplo, verduras a los niños. Pero los jugos de verdura no tienen por qué ser así como, oh, me voy a tomar el jugo de verdura. No, tú al jugo de verdura le puedes agregar, le puedes agregar, por ejemplo, naranja, le puedes agregar manzanas, peras, y el jugo queda exquisito y estás alimentando a tu familia sanamente, que es lo más importante y para eso llegó UROM a Chile. ¿Dónde la podemos encontrar? Bueno, hoy día la estamos vendiendo acá en el Mercado Paula Urmed y la pueden encontrar también en los locales de Falabella. Excelente. Algunas tiendas especializadas también y tiendas veganas, raw food y productos orgánicos también la van a encontrar luego. Perfecto. ¿Tienes algún Facebook, algún Twitter, página web, donde poder encontrar más información sobre UROM? Nos pueden seguir en UROM Chile Oficial. Acá. Y vamos a conversar con mi amiga. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Camila, Camila Paz. ¿Cómo estás, Cami? Muy bien. Cuéntame un poco. Nosotros estuvimos comentando sobre las maravillas y los beneficios que tiene UROM. Porque en el fondo la extracción es lenta. Recién nos explicaban que lo bueno es que mantiene todo, las vitaminas, sus propiedades. Sí. En el fondo conserva sus propiedades y lo importante también de tomar jugo. O sea, tú cuando te comes la fruta, la fruta se demora, tiene un tiempo de digestión. De repente nosotros pensamos que podemos comer cosas saludables, pero si no estamos desintoxicados por dentro, las cosas saludables no se van a observar. Entonces es importantísimo desintoxicar. Y para desintoxicar, esto es la opción. Porque tener zumo, o sea, es lo más desintoxicante que puede haber. Las hojas verdes es lo más detox que puede haber. Es la alimentación. Y por ejemplo, ¿qué podemos hacer con toda la fruta que va quedando? Mira, ponte con la pulpa, podía hacer queques, podía hacer muffins, podía hacer tarta. Incluso con esta máquina también podía hacer leches vegetales. Entonces... Me dio una leche de almendra. Por ejemplo, una leche de almendra. Entonces te va quedando acá en el fondo la harina, por decirlo así. La harina de la almendra va sacando la leche. Y con esta harina podés hacer tartas, también podés hacer incluso quesos vegetales. Podés hacer de todo también. Sin duda, una maravilla. Así que 100% recomendable. Nos despedimos en esta nota acá con mi amiga la Cami. 100% raw. ¡Gracias!